Mientras Grecia y Colombia debutaban en el Mundial, en la misma ciudad se disputaba este otro encuentro. Se trata de un partido de fútbol organizado por una asociación de prostitutas de Minas Gerais para reivindicar sus derechos como trabajadoras sexuales. En un lado, éstas jugaban junto a miembros de una organización cristiana que las apoya. En el otro, futbolistas del equipo universitario. El mensaje es que hay que amar a las personas. No se les puede juzgar ni tratar de cambiar. Simplemente amarlas. Las calles de Belo Horizonte fueron el terreno de juego. Antes del Mundial, en esta misma organización se dieron clases de inglés para que las trabajadoras sexuales pudieran atender mejor a los turistas que reclamaban sus servicios. Los derechos son iguales para todos. Porque seamos profesionales del sexo, no podemos ser diferenciadas de nadie porque somos iguales. Y esto es la prueba de que la gente está consiguiendo quebrar esos prejuicios y esos estigmas que no deberían existir. Al final del partido no hubo ganadoras ni perdedoras. Los goles se los metieron a los estigmas sociales.